... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los del Medio Oriente abren otra vez nuestra pauta. ¿Por qué? Bueno, porque una vez más, las fuerzas represivas del Estado de Israel arremeten duramente y trágicamente contra aquellos que protestan por sus derechos civiles. De manera que, la pauta de Reuters, la gran agencia informativa internacional, se lanza hoy con sus temas fundamentales allí. Y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor. El ambiente, como pueden ver, violento. Quema de cauchos, protestas. Y la represión policial israelí. Contra todos aquellos que son buenos para hacer mano de obra barata, pero después no les gustan. Queman llantas, como hemos visto, maderas, protestas de los etíopes israelíes. Son judíos etíopes, pero dicen que los propios judíos de origen europeo los discriminan en su propia patria soñada. La policía israelí no aprende. Hay criminales dentro del sistema policial y el liderazgo de la policía no puede condenar, no solo los daños, sino también las muertes. Al principio fue Yehuda Biadga, hoy es el último. Hubo muchos casos de personas heridas por la policía israelí. Estamos aquí para detener esto, porque hablar no resuelve el problema. Pero las personas en protesta, aparentemente entonces sí escuchan. Hay gente solidaria, como pueden ver, que sí da un paso al frente dignamente. Los blancos, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos, los blancos que sí saben que están groseramente atacando a los judíos que no son como ellos. Podemos decir que nadie nos ve, nadie investiga otros temas en profundidad. Siempre barren este tema debajo de la alfombra. No entendemos nada. La alerta es solo una tontería. No queremos que estas cosas continúen. No queremos que las cosas estén debajo de la alfombra. Queremos que se trate esto desde las raíces. Queremos una vida libre y honesta. Si no hay una vida honesta, no habrá calma tampoco en este país. Y los trabajadores que vienen con la mano de obra barata también. Trabajadores de la compañía funeral que mueven el cuerpo de Solomon Tekaj, 18 años. Muerta en la ciudad norte de Haifa. Miembros de la familia que lo lloran. La hermana de Tekaj llorando. Padre que se sienta frente al cuerpo de su hijo. Varios con la madre de la víctima en el funeral. Y esto se repite y se repite y se repite. Y ojo, estos que protestan son israelíes. Israelíes de origen etíope. Y sus simpatizantes. Que organizaron la protesta en las principales intersecciones y carreteras en todo el país, 2 de julio. Después que un miembro de su comunidad judía migrante fue asesinado a mansalva por la policía. Alrededor de 20.000 judíos etíopes que tienen sus raíces en el rey bíblico Salomón y la reina Sheba. Fueron llevados a Israel en vuelos secretos a mediados de los años 80 y principios de los 90. Pero ahora el sueño no se hizo realidad. Se quejan de que son discriminados en la propia Israel siendo judíos. Bueno, el plan económico liderado por los Estados Unidos podría resolver el conflicto israelí-palestino. Dice un experto de Emiratos Árabes Unidos. Creo que la idea presentada por la administración estadounidense es bastante superficial y poco consistente. Porque tiene que cambiar todo el enfoque de tratar el conflicto israelí-palestino. Y lo dice un gran experto internacional. Varios de los muros sagrados de Jerusalén, tráfico normal como constante. Y también la franja de Gaza. Ese pequeña franja donde tienen acorralado contra el mar a los palestinos. Objeto de toda clase de discriminaciones. Violando toda resolución de las Naciones Unidas. Y que como ven tiene un empuje. Isam Larouzi, experto en asuntos internacionales, dice... La oposición estadounidense está buscando nada del bienestar del resultado final de los palestinos. Lo que están buscando es el juego Israel. Los argumentos económicos no son suficientes para abordar el problema. Y por eso que la mayoría de los países defienden la idea de participar seriamente... ...porque saben que todo este intento y este parapeto es falso. Garouzi hablando también a un reportero. Y detrás de esto, la Casa Blanca con grandes compromisos con el lobby pro israelí... ...que es uno de los más importantes de los Estados Unidos. Miren el murito. El muro de Berlín que yo crucé durante la Guerra Fría. Era un pigmeo al lado de este murito. No quieren saber nada de sus hermanos judíos. Que son de raza negra y que vienen de otros lados. El plan de paz para el Medio Oriente, opuesto por Estados Unidos... ...no va a servir si eso no se cumple. Entrevista con el primer ministro palestino. Y aquí está Mohamed Shtaïed diciendo... ...Bahrein fue simplemente un ejercicio terrible. Creo que es un taller económico que se ha divorciado totalmente de la realidad. Parece que los autores de este documento se presentan allí... ...no vincularon a ninguno de los proyectos que hicieron. Y el primer ministro Mohamed Shtaïed dice... ...el debate en Israel hoy, muy desafortunado... ...es que no entren en razón. Quieren terminar con la ocupación, los que quieren mantener la ocupación. El debate de Israel hoy es entre los que quieren mantener el estatus quo... ...violando los derechos humanos de los demás... ...y los que quieren anexar ciertas partes de Cisjordania. ¿Podemos mantener esta situación? No estoy seguro de eso. Si la policía no tiene gasolina en su auto... ...no podrá mantener la ley y el orden en las calles. Y ahí es donde está el problema. Si podemos mantener la situación de seguridad... ...algo hasta ahora, todo bajo control. No estoy seguro si mañana podrá ser igual. Bueno, un día después de que el gobierno de Trump concluyera una conferencia internacional... ...para sentar las bases económicas de la paz israelo-palestina... ...el primer ministro palestino dijo que estaba divorciado de la realidad... ...y que probablemente no revolucionaría hacia nada con solución política. Washington anunció el taller de dos días en Bahrain... ...como la primera etapa de un proyecto más amplio para resolver el conflicto del Medio Oriente. Aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico dijeron que la iniciativa económica tenía promesas... ...y se llegaba a un acuerdo político. Pero el primer ministro palestino, Mohammed Zatayek, dijo a Reuters el jueves 27... ...que la iniciativa realmente no se materializará porque no va a ninguna parte. Bahrain fue simplemente un ejercicio terrible. Es un taller económico que se ha divorciado totalmente de la realidad en el terreno. Lo dijo en la oficina de Ramalá, en la ribera occidental. El taller Prosperidad para la Paz de Bahrain solicitó un fondo de inversión... ...de 50.000 millones de dólares para estimular la economía. Para nada. Presidente chino Xi Jinping mantiene conversaciones con Erdogan en Beijing... ...recibido con la gran alfombra roja y el gran protocolo poco habitual. Gran ceremonia bienvenida en la plaza, alfombras rojas. Ahí está el gran salón del pueblo. Es el salón techado, sin columnas internas, más grande del mundo. Suena el oriente es rojo. Después del himno nacional del invitado, el himno de la casa. Suena el oriente es rojo. Lo que ven detrás es la gran avenida de la Paz Celestial. Una de las avenidas más grandes y anchas del mundo. El presidente Chino Xi Jinping mantiene conversaciones con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan... ...en el gran palacio del pueblo en Beijing, prometiendo más esfuerzos para promover lazos bilaterales sólidos... ...y la cooperación estratégica entre ambos países. Xi dijo que es de gran importancia para China y Turquía, tanto como importante para los países de mercados emergentes. Los dos países deben mejorar la confianza política mutua, fortalecer la comunicación estratégica, apoyarse mutuamente en los temas de sus respectivos intereses centrales... ...y las principales preocupaciones con respecto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial, dijo Xi. Por su parte, Erdogan dijo que Turquía mantiene su compromiso de desarrollar relaciones y profundizar la cooperación bilateral con China. Al expresar su firme apoyo a la construcción de la iniciativa del Cinturón y la Ruta, dijo que Turquía está ansiosa por fortalecer la cooperación bilateral con China... ...en áreas que incluyen comercio, inversiones, finanza, energía, fabricación de automóviles y ciudades inteligentes. Turquía también agregó que el gobierno ofrecerá un fuerte apoyo a pequeñas y medianas empresas y microempresas... ...alentar instituciones financieras a proporcionar una mayor oferta de crédito a través de servicios financieros muy inclusivos. El foro de este año es Liderazgo 4.0, triunfar en una nueva era de globalización... ...junto con el fundador y presidente del Ejecutivo del Foro Económico Mundial. China se volverá más abierta y transparente y predecible para la inversión extranjera, dice el primer ministro. En ciudad de Dailan, provincia de Laoning, al noreste de China. Li Keikian, saludando con la mano a los asistentes a la ceremonia de apertura de la reunión anual de nuevos campeones... ...del Foro Económico Mundial 2019, en el Foro de Davos de Verano. Asistentes aplaudiendo, Li en su discurso muy importante. 再次表明,愿与国际社会一道,引导经济全球化朝正確方向发展. 我们应坚持经济全球化大方向,促进貿易和投资自由化便利化, 实现互利共赢,平衡普惠发展. 尊重和维护以规则为基础, 以世贸组织为核心的多别贸易体制的权威性和有效性. 李克强表示,中国将坚定不移推动全方位对外开放. 我们将深化制造业开放,深化金融等线的服务业开放. siempre que podemos, dejamos sonido original para nuestra muy apreciada y amplia comunidad china en Venezuela. Bueno, China promoverá inquebrantable la apertura de todos los frentes, dijo Li. El país apoyará la inversión extranjera de industrias de manufactura avanzada, con información electrónica, fabricación de equipos, medicamentos, nuevos materiales, en las regiones centrales y occidentales, y agregó que dará a conocer políticas favorables con respecto al equipo importado para su uso propio e impuestos sobre la renta de las empresas y suministro de tierras. El primer ministro dijo que China eliminará los límites de la propiedad extranjera de corredurías, operando en futuros y aseguradoras de vida para 2020, un año del plan anterior como parte de los esfuerzos para abrir más las industrias financieras y otras de servicios modernas. El acceso de los inversionistas extranjeros en telecomunicaciones, transporte, valor agregado, en todo, también se enfrenta con menos restricciones ahora, dijo. También prometió implementar el compromiso de dar trato racional y nacional a las instituciones financiadas con fondos extranjeros en áreas de información crediticia, calificación crediticia y formas de pago. La apertura en dos direcciones del mercado de bonos de China también se ampliará, dijo. En la rueda de prensa, muy importante, que son varias al día en la capital china, China se opone a la interferencia extranjera en los asuntos de Hong Kong. Geng Shuang dijo, el acto violento de asaltar el complejo del Consejo Legislativo en la región administrativa especial de Hong Kong y las instalaciones dañinas que tuvieron lugar lunes fue un acto ilegal, grave, que pisotea el Estado de Derecho de Hong Kong y socava el orden social. Condenarlo enérgicamente es poco y el gobierno central apoya resueltamente al gobierno y a la policía de la región administrativa especial de Hong Kong para hacer frente a la incidencia de acuerdo con la ley. Una vez más, le advertimos a ciertos países que se muestren con cautela, que no interfieran en los asuntos de Hong Kong de ninguna manera, que no apoyen a los delincuentes violentos en ningún lugar y que no envíen señales engañosas ni tomen acciones equivocadas. Si el violento asalto del Consejo Legislativo de Hong Kong sucedió, ¿qué pasaría si esto ocurriera en Estados Unidos o en Europa? ¿Qué harían para manejarlo? ¿Lo dejarían pasar? Todos hemos visto en la televisión cómo la policía estadounidense y la europea aplica la ley con violencia cuando hay mucho menos problemas que este. ¿Por qué hacen comentarios insultantes e irresponsables abogando imprócitamente por el derecho a la protesta pacífica y pidiendo que se evite la violencia? En lugar de oponerse o condenarla, cuando ocurrió un incidente similar en Hong Kong, respondan a eso. Es una aplicación totalmente descarada del doble estándar, extremadamente hipócrito y fea. China está firmemente decidida a salvaguardar sus intereses nacionales de soberanía, seguridad y desarrollo, salvaguardar la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong y oponerse resueltamente a cualquier interferencia extranjera. Bueno, la rueda de prensa. Bueno, acá tenemos el asesinato del elefante del desierto de Saturnal Boroto en Namibia. Y esto es un tremendo elefante que era un símbolo de esta zona y donde todo el mundo lo consideraba su mascota. Y de pronto, alguien asesinó al elefante del desierto. Y esto desata una reacción justificada, más allá de lo nacional, en Namibia. Estas son imágenes de archivo. ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso ese molestaba a alguien? ¿Acaso tenía alguien necesidad de los cuernos de marfil, que ya no estaban ni completos? Esto es realmente una muestra de barbarie. Y también hay que pensar en esto, porque esto es parte de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Dicho esto, hay otros elementos. La OPEP y sus aliados acuerdan recortes en la producción de petróleo. Esto es Viena, Austria, la sede del organismo. El ministro de Petróleo de Rusia, Alexander Novak, dice. Después de una deliberación difícil y un análisis, hemos llegado a una decisión unánime que debemos continuar nuestra cooperación y mantener los recortes de producción durante otros nueve meses, hasta el primero de marzo de 2020. Hemos estado discutiendo este documento desde hace bastante tiempo y puedo decir que estoy muy contento porque hoy vamos llegando a un consenso sobre estos temas y lo hemos firmado. No es sólo un documento histórico que consolida nuestra cooperación a largo plazo, sino que también nos brinda una base muy sólida para el análisis futuro en conjunto del mercado y la plataforma para tomar decisiones necesarias a fin de estabilizar el mercado y los precios del petróleo cuando sea necesario. Luego, el presidente de la OPEP, ministro de Petróleo venezolano Manuel Quevedo. Nueve años, nueve décadas y más, nueve siglos. Bueno, dice que la sociedad civil está cooperando. La sociedad civil está siendo engañada por una opinión al creer que petróleo es la fuente de estos graves impactos en el cambio climático. Es nuestra opinión que la mayor amenaza que se enfrenta a nuestra industria en el futuro y no somos el mayor factor para la incidencia en el cambio climático. L'OPEP y los aliados liderados por Rusia acordaron extender los recortes de la producción de petróleo hasta marzo del 2020 y buscando apuntalar el precio del crudo en el plano económico y hacer frente a la realidad. L'OPEP dice que sus aliados extienden la reducción del suministro de petróleo en un intento por impulsar los precios. Y aquí estamos en la sede de los países exportadores de petróleo. En Viena, ministro de petróleo saudita, Khalid Al-Falih. 100%, 100%, un inequívoco términos de compromiso por parte de todos los miembros. Los países van a cumplir con sus obligaciones. Sin dudas, tengo confianza hacia dónde va el mercado y veo que la demanda está aumentando fuertemente en la segunda mitad del año y veo que el cumplimiento ha mejorado en gran medida y considero que la duración del acuerdo de nueve meses lo suficiente a la larga para reducir los inventarios y equilibrar el mercado. Por lo que soy muy positivo, muy optimista. Creo que estamos en un lugar muy bueno. Gracias. Ministro de petróleo de Irán, Bijan Zanganek, llegando al ministro de petróleo de Venezuela, Manuel Acevedo, jefe de la delegación de Nigeria, Olazán de Yemiezan, también llegando, y jefe de Zanaya, la Corporación Nacional de Petróleo de Zanaya, Mustafa Zanaya, ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, Quevedo de Venezuela, secretario general de la OPEP, Mohammed de la OPEP de Al-Falih, Arabia Saudita también, sientan en la mesa. La historia es que la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, acordaron extender los recortes en la producción de petróleo hasta marzo de 2020. Eso fue martes 2 de julio, buscando apuntalar el precio del crudo a medida que la economía mundial se debilita y la producción de Estados Unidos se dispara. Alianza conocida como OPEC Plus ha estado reduciendo los suministros de petróleo desde 2017 para evitar que los precios se deslicen en medio de la creciente competencia de Estados Unidos que ha superado a Rusia y Arabia Saudita para convertirse en el mayor productor del mundo. Toda una maniobra para quebrar también la competencia de la OPEP. El crudo Brent, de referencia, ha subido más de un 25% en lo que va del año luego que Washington aplicó sus sanciones a los miembros de la OPEP. Venezuela e Irán, fue muy selectivo esto, causando que las exportaciones de petróleo disminuyeran. El ministro saudita de Energía, Jalil Al-Falih, quien el martes le preguntó a los reporteros qué tan seguro estaba de obtener la detención en nueve meses. Los líderes de la Unión Europea acuerdan que el socialista español Joseph Burrell lidere la diplomacia de la Unión Europea. Ministro español Joseph Burrell, en imágenes de archivo, esto fue en 8 de junio de 2018. En Barcelona, archivo de España también, del 8 de octubre de 2017. Y en Bruselas también, todo un raconto de dónde viene el hombre. Burrell y el canciller portugués Augusto Santos Silva, hablando con alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores, Federica Mogherini. Llega al Palacio de la Moscloa para la primera reunión de gabinetes, saliendo del coche los medios saludos. Luego también tenemos al hombre en Bruselas, en un archivo en Bélgica, asociado con un asunto de extranjeros franceses, Jean-Yves Leodrian, ministro extranjero de Luxemburgo, Alexandre Borrell. Es decir, todo un raconto de las últimas reuniones, pero el tema candente es que los líderes de la Unión Europea eligieron al ministro de la Unión Exteriores español, Joseph Burrell, para que desempeñe como próximo máximo diplomático de la Unión Europea, y aquí seguramente ante el monarca. ...exteriores, Unión Europea y cooperación. La carta mejor. Si no. Para que hubiera un fin, que era convocar unas elecciones. Estamos en un momento de bloqueo donde nada parece que esté sucediendo. Casi obligada, ya es hablar de Venezuela, que se ha convertido en una preocupación. Como saben, la semana pasada tuvimos la oportunidad de visitar Europa, de visitar Italia, de visitar Austria, España, Portugal. Y bueno, hay informaciones que queremos destacar, como también otras informaciones sobre nuestra relación con los Estados Unidos. En primer lugar, bueno, saben ustedes que nuestra labor fundamental, nuestra tarea central de la visita a Italia fue intervenir en la 41 sesión, 41ª sesión, de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Allí tuvimos la oportunidad, además, de intervenir en la Asamblea en nombre del Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de felicitar a José Graciano da Silva, director saliente, por la labor que ha hecho. Han sido ocho años de acción que han colocado a la FAO en un nivel superior. Además, con todo el influjo de lo que fue el haber trabajado con los gobiernos del presidente Lula, de la Silva, Graciano tuvo la facultad de poder extender la política del hambre cero a Naciones Unidas, de poder generar políticas y cooperación técnica para la producción agrícola con las mejores prácticas, para poder garantizar la alimentación de los pueblos, programas específicos con los países, con las regiones, e incluso se creó un programa especial que muy honrosamente lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez para facilitar políticas de alimentación en el Caribe, en Centroamérica, a través de Petro Caribe. Con Venezuela en particular, la FAO aumentó su nivel de cooperación y además su presencia gracias a la acción, a la gestión de José Graciano de Silva. Pero además tuvimos la oportunidad de felicitar al director ejecutivo entrante de la República Popular China, su viceministro, Don Kudongyu, con quien tuvimos una conversación muy, muy amigable, muy clara de cómo tenemos que profundizar nuestras relaciones. Hay algunas imágenes, ahí estamos con el señor Kudongyu, donde tenemos que profundizar nuestra relación aún más con la FAO, mucho más ante el asedio, del bloqueo, solo por ponerles un ejemplo. Y el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, bien lo saben, los recursos para las semillas, los fertilizantes, para esta temporada de siembra que arrancó hace varias semanas en Venezuela, se quedaron secuestrados de manera ilegal en el Banco Portugués Novo Banco. Eso vamos a abordarlo un poco más adelante. Para eso también lo denunciamos. Y en nuestro discurso en la Asamblea, hemos de decirlo así, también denunciamos. Que por cierto, quien dirigía la Asamblea era un alemán delegado alemán tuvo el mal gesto de pretender interrumpirnos porque habíamos mencionado a otro Estado miembro como responsable de algo. Y sí, lo mencionamos y se lo dijimos. El gobierno de los Estados Unidos de América es responsable de un bloqueo criminal que ha afectado la alimentación y la producción agrícola en Venezuela. Luego de su intento de interrupción le ratificamos. nosotros vinimos a la FAO precisamente a hacer la denuncia contra las políticas unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias y legales de ese gobierno contra un pueblo. Y si no es en Naciones Unidas, ¿dónde es entonces? De hecho, allí aprovechamos para solicitarle a Naciones Unidas en su conjunto, al secretario general Antonio Guterres, a la Asamblea General y su presidente, pero también incluso al Consejo de Seguridad y todas las agencias y órganos de Naciones Unidas que es necesario alzar la voz para defender a los pueblos que son agredidos en una forma de agresión que puede ser el preámbulo de una guerra o puede ser parte propia de una guerra que son estas mal llamadas sanciones que afectan la vida, la tranquilidad, la salud de los pueblos que son agredidos. Tuvimos reuniones también con empresas italianas que han invertido en Venezuela para retomar los proyectos, para conciliar compromisos, para buscar fórmulas para la resolución de algunos nudos críticos. Nos reunimos con el doctor Pino Arlaki que es asesor de nuestro país, la semana pasada apareció en Gaceta Oficial, asesor del canciller en este caso para la defensa en el mundo de Venezuela, una persona con mucha trayectoria, un gran luchador contra la mafia, lo interno de Italia, lograron limpiar la política italiana del componente vicioso de las mafias, pero también un hombre conocedor del derecho que va a ayudar a Venezuela en este proceso. En el Vaticano luego también nos reunimos con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, el equivalente al canciller del Vaticano, un señor Paul Richard Gallagher, una reunión también muy cordial, muy franca, donde el Vaticano expresó su apoyo a las conversaciones del método Oslo y bueno, allí dispuestos también a ayudar. Le ratificamos la invitación del presidente Maduro a su santidad del Papa Francisco para que se incorpore el Vaticano a cualquier iniciativa de facilitación de diálogo entre las partes en Venezuela porque nuestro camino es el diálogo, es la paz y nada, nada lo va a perturbar. Y han visto ustedes como el presidente Maduro se ha mantenido firme por la vía del diálogo y en este caso por la vía del diálogo con el mecanismo de Oslo a pesar de los golpes de Estado, a pesar de las agresiones, a pesar de la agresión internacional de los Estados Unidos, a pesar de todas estas tentativas descubiertas de conspiraciones, de asesinatos con francotiradores contra dirigentes políticos de Venezuela, golpes de Estado en proceso, mientras hablamos nosotros, el presidente Maduro se ha mantenido firme en su intención de seguir procurando el diálogo. Negociaciones de buena fe, nos decía el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Gallagher, por supuesto que así se daba. Estuvimos en España con el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, con quien allí en el Palacio de Santa Cruz pudimos compartir con él y su equipo una larga reunión, un poco más de una hora, con mucha franqueza y mucha sinceridad. No es propicio dar detalles de la reunión, pero sí decirles que España apoya el diálogo de Oslo decididamente y que lo hará en la Unión Europea, el Consejo de Europa entre los ministros o los presidentes, dependiendo del nivel que se convoque, ahí estará España apoyando el diálogo. Hablamos del Grupo Internacional de Contacto, que fue una iniciativa de la Unión Europea y algunos países de América Latina y cómo también el Grupo Internacional de Contacto prefiere en este momento cederle el espacio a la negociación con el equipo de Noruega como mediador para no dispersar y no interrumpir este proceso. La alta representante para la política exterior de Europa, Federica Mogherini, nombró, como ustedes saben, a un hombre de mucha trayectoria, uruguayo, español, el doctor Enrique Iglesias, como su representante para estos temas de Venezuela, del diálogo y esperamos recibir la visita de Enrique Iglesias la semana entrante en Venezuela para que se reúna con nosotros, con quien desee reunirse, con el presidente Maduro y pueda también aportar desde la posición, desde el lugar que debe asumir Europa, que es el de la facilitación del diálogo. siempre se lo decimos a los europeos cuando viajamos para allá. Nunca nosotros creímos que Europa pudiese ponerse en algunos temas tan delicados como la paz de Venezuela a la cola o a la retaguardia de los Estados Unidos y seguir esa política, como dice en España, el seguidismo de esas políticas de sanciones, de medidas restrictivas, de pronunciarse en momentos inoportunos para dañar el diálogo como ha ocurrido en el pasado. Pero estamos viendo hacia adelante y creemos que esta reunión con el ministro Borrell como también con el ministro de Portugal que vamos a ver más adelante son señales claras. Recuerden ustedes las medidas que tomaron estos gobiernos de desconocimiento del gobierno constitucional de Venezuela, pero pareciera que la realidad habla, la real política habla y estaba el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller del presidente Nicolás Maduro reunido con los ministros de Exteriores de España, de Portugal. Austria, estuvimos allí específicamente para un seminario muy, muy importante. Hemos de decir que fue una iniciativa de los gobiernos de la República de Cuba, de la República Islámica de Irán, de la República Bolivariana de Venezuela, en un hermoso lugar donde por cierto se negoció el tratado nuclear que hoy está violentando los Estados Unidos en su obsesión por desmeritar y por atacar el multilateralismo y se retiró de este tratado, pero recordamos mucho incluso un viceministro de Irán que estaba en Viena precisamente para las reuniones de este grupo de países que son parte del tratado nuclear de Irán. Bueno, él intervino allí y recordó que en esa sala se habían hecho esas discusiones. Y luego fuimos a Portugal, última escala. Allí nos reunimos con el ministro de Asuntos Extranjeros, Augusto Santos Silva. La reunión también llena de franqueza, de cordialidad y recuerdo exactamente sus palabras, Portugal, su gobierno no apoya 100% el mecanismo de Oslo, las negociaciones entre las partes en Venezuela y una solución democrática, pacífica para la coyuntura actual en Venezuela. También se refirió al grupo de contacto, él ha sido el único canciller que ha participado en todas las reuniones que convocó el grupo de contacto internacional por parte de Europa sobre Enrique Iglesias, pero sí, hubo una diferencia, una diferencia que marcó la conversación y la visita sobre los recursos del Estado venezolano retenidos en una entidad bancaria de Portugal que como todos ustedes saben se llama Novo Banco de Portugal. Allí por un lado expone el gobierno que son regulaciones internacionales, que es el Banco Central Europeo, pero cuando tuvimos contacto directo con el banco, con personas de la Junta Directiva del Banco Portugués, entonces exponen otra cosa, como nuestro gobierno, dicen ellos, tomó una decisión política, entonces nosotros tenemos que revisar la propiedad de esos fondos y por eso quedan bloqueados hasta que la justicia portuguesa diga qué hacer con esos fondos. Eso es profundamente injusto y se lo dijimos a ambos, a ambas partes, gobierno y banco, eso es criminal porque son los venezolanos más pobres los que sufren porque esos dineros están bloqueados allí en ese banco o en el Banco de Inglaterra que hay otra cantidad o en el Citibank y alrededor de 5 mil millones de euros que están bloqueados en el mundo, que es mucho más en dólares o algo más en dólares y no sólo eso, sino que al ver ya que el sistema financiero bloquea, cierra las oportunidades para poder comprar, pagar por comida, por alimentos o por lo que se necesita en el país, bueno, los recursos que genera nuestra industria petrolera no podemos utilizarlo en el sistema financiero internacional, buscamos rutas alternas, tenemos aliados, pero todo resulta mucho más costoso, los fletes que se cobran en Venezuela, las compañías navieras, los seguros de guerra que se cobran en Venezuela, los precios a los productos agrícolas y a la medicina que se le pone a Venezuela por los riesgos gracias a las medidas y al bloqueo que imponen los Estados Unidos en el sistema internacional, entonces Estados Unidos tiene la dictadura sobre el sistema financiero internacional y nosotros tenemos que denunciarlo y le dijimos a las partes en Portugal que iremos hasta las últimas consecuencias, políticas, legales, hasta que esos recursos le sean devueltos al pueblo venezolano para cumplir con las obligaciones del Estado venezolano de garantizar los derechos sociales, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, la salud, los insumos para la producción y el trabajo productivo en Venezuela, de manera que bueno ahí es una diferencia fundamental que la hemos hablado diplomáticamente pero no quiere decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a ceder o va a bajar la guardia en este ámbito, vamos a seguir no solo denunciando sino actuando judicialmente en tribunales nacionales de esos países y en tribunales internacionales y otros entes u organismos de Naciones Unidas que permitan actuar en este sentido pero ese asunto ese como decimos al criollo peloteo al final uno entiende claramente que es por la imposición de los Estados Unidos del gobierno de Washington que uno diga que es el gobierno que el otro diga que es el banco uno entiende que son decisiones mayores que escapan a sus capacidades y a su ojalá que haya una rectificación del gobierno de Portugal del banco portugués del sistema de justicia del Estado Portugal de Portugal y de ese banco y podamos sería de gran ayuda para la relación bilateral y las relaciones con América Latina que se corrigieran ese tipo de acciones unilaterales arbitrarias quisiéramos también hablar de la normalización el proceso de normalización con Alemania con la República Federal de Alemania como ustedes saben en mayo del año pasado perdón de este año en marzo corrijo el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión que no es fácil pero que correspondía que era declarar persona non grata al embajador de Alemania en Venezuela el señor Daniel Martin Kreiner y tener que expulsarlo del país razones para ello sobraron en su momento no vale la pena repetirla pero todas en violación a la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas firmada en abril de 1961 en Austria y desde el momento en el cual se generó esa crisis diplomática bueno los propios alemanes plantearon que continuáramos en diálogo permanente y así fue desde el primer día hemos estado en diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania ha habido reuniones nuestro viceministro Iván Gil ha viajado a Berlín hemos tenido también conversaciones con la representación diplomática aquí en Venezuela en los foros internacionales también para construir una fórmula para normalizar la relación y ayer dio sus frutos ayer una reunión entre el viceministro para Europa de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores Iván Gil y la directora para América Latina y del Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania Marianne Schwegaff se acordó entonces como uno de los pasos que regrese que retorne se elimina el contenido del comunicado que lo declaró persona non grata al embajador Kreiner y lo esperamos de vuelta en Venezuela pero con mucho respeto respeto por las instituciones venezolanas respeto por el gobierno de Venezuela y construyamos en común ayer por ejemplo se habló de la necesidad de volver a plantear empresas alemanas en Venezuela que podamos solventar algunos nudos críticos por ejemplo Siemens Lufthansa o el tema muy importante desde el punto de vista cultural espiritual para Venezuela para los pueblos indígenas para el pueblo pemón venezolano la abuela la piedra cueca que por razones que sería largo explicar reposa esta piedra sagrada del pueblo pemón en un parque en Berlín y no en Mapaurí en el estado Bolívar en la gran sabana donde debe reposar con su pueblo y con el abuelo el abuelo cueca que está allí vamos a retomar entonces muchos procesos con Alemania con respeto mutuo nosotros respetaremos al gobierno alemán al pueblo alemán y a las decisiones que tomen respetando la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas esperamos el mismo respeto hacia las autoridades venezolanas y por último quería dar una información como ustedes saben ante la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada el 23 de enero por parte del presidente Nicolás Maduro y además muy oportuna y muy injusta ya que Estados Unidos como ustedes saben ha agredido a Venezuela de todas las maneras posibles política económica en el terreno financiando conspiraciones etcétera en ese momento el presidente Nicolás Maduro toma la decisión e incluso la flexibilidad del presidente es tan grande yo así lo reconozco que continuó aquí presente el personal diplomático estadounidense y el nuestro en Washington buscando una alternativa distinta a la relación del nivel diplomático de embajadas de la relación diplomática convencional con una oficina de intereses que nos representara tanto a nosotros en Washington como ellos aquí en Caracas y se dieron negociaciones y no se avanzó porque Estados Unidos no tuvo el interés de avanzar toda una complicación jurídica que allí surgió luego ocurrieron los hechos que ustedes conocen en nuestras sedes nuestros locales diplomáticos en Estados Unidos específicamente en Washington en Nueva York la toma ilegal por parte de la policía de Washington y otros cuerpos de seguridad que estaban allí incluso armados porque nosotros invitamos a un colectivo que se organizó para defender la embajada de Venezuela en los Estados Unidos los invitamos a permanecer resguardando nuestras instalaciones muy bien sin embargo nosotros seguimos buscando opciones diplomáticas hay una figura en esta convención la convención de Viena insisto sobre relaciones diplomáticas en su artículo 45 en caso dice el artículo 45 en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos estados o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal que es el caso entre Venezuela y Estados Unidos a el estado receptor estará obligado a respetar y a proteger aún en caso de conflicto armado los locales de la misión así como sus bienes y sus archivos esto lo incumplió a Estados Unidos definitivamente y a la luz y fue testigo el mundo entero en tiempo real y en vivo y en directo B el estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión así como de sus bienes y archivos a un tercer estado aceptable por el estado receptor y C el estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses subnacionales a un tercer estado aceptable para el estado receptor el estado acreditante en Venezuela es el estado receptor aquí y Estados Unidos sería el acreditante caso inverso en Estados Unidos Venezuela sería el acreditante y Estados Unidos el receptor en ambos casos de estos numerales B y C hace falta el consentimiento del estado receptor Estados Unidos propuso que su protecting power le dicen en inglés su estado protector de sus intereses de sus edificios de sus bienes fuese la confederación helvética suiza y nosotros aceptamos verbalmente no tendremos problemas le dijimos incluso el presidente Maduro recibió las credenciales como embajador de quien fuera encargado de negocios de suiza en Venezuela hasta hace poco y hoy embajador y luego le dijimos nosotros tenemos nuestra propuesta de estado protector de los intereses y de los edificios de Venezuela que es Turquía comenzamos a trabajar Estados Unidos tenía su acuerdo con Suiza faltaba la aprobación del estado receptor formal no teníamos problemas y se lo habíamos indicado y luego Turquía aquí está el borrador de lo que íbamos a firmar con Turquía draft entre Venezuela y Turquía la nota verbal los considerando los artículos para que Turquía fuese quien cuidara nuestros edificios nuestros archivos y los intereses de nuestros con nacionales en los Estados Unidos para darle respuesta también a los venezolanos que viven en los Estados Unidos bueno la respuesta del gobierno de Estados Unidos fue no aceptamos no por Turquía sino porque no aceptamos tener un un acuerdo de protección que contemple los archivos los bienes los edificios de Venezuela porque esos bienes y esos edificios no son del gobierno de Maduro y su complicación jurídica es decir Estados Unidos se niega y por eso los ciudadanos con doble nacionalidad o estadounidenses que vivan en Venezuela no tendrán protección de su gobierno aquí ni los venezolanos tendrán protección de su gobierno en Estados Unidos porque Estados Unidos se ha negado a cumplir con esta convención que como muchos instrumentos del derecho internacional firman pero no cumplen ese artículo lo han violado por completo el literal A que era la protección de los bienes y los edificios en caso de ruptura incluso durante un conflicto armado el literal B que era otorgarle un tercer estado con el consentimiento de las partes la responsabilidad del cuidado de los edificios y el literal C que es los intereses de los con nacionales lo incumplieron por completo no podemos entonces firmar es una otra mala noticia para la diplomacia de los Estados Unidos se niegan a la diplomacia este acuerdo de estado protector esos son los elementos fundamentales que queríamos compartir con ustedes y nosotros esperamos que se entienda y que vayan procesando los medios de comunicación como la realidad va hablando insisto vean ustedes con quien nos reunimos en Europa quien nos recibió en Europa que decisiones han tomado esos gobiernos previamente pareciera que la realpolitik la realidad habla y bueno vamos a transitar el camino del diálogo el camino de la diplomacia ese esfuerzo que se ha hecho con Alemania hay que reconocerlo a ambos gobiernos yo le hago el reconocimiento a mis equipos y a la voluntad del presidente Maduro por recomponer la relación con Alemania y esperamos pues que todos los estados acreditantes que usamos el lenguaje de la convención de Viena que están presentes acreditados ante el gobierno venezolano respeten esta constitución respeten las leyes venezolanas que Venezuela siempre respetará la ley de los estados donde está acreditada escuchan y salen alborada y traen a manejar dulce emusitación brilla la arena salvan los peces teniendo muchas peces de los peces de los peces la estrella corrigió los pájaros marinos con mantrapa voladora sobre la mar huyen los peces de tu alejar y en tantos la barca y en tantos la barca del agua de la red recoguen tus ceroles y al fin que terminan de pescar los pájaros marinos con mantrapa voladora sobre la mar huyen los peces de paletar y en tantos la barquilla que en tantos la barquilla sobre la aguas en la red recogen tus ceroles que al fin terminas de pescar y en tantos y en tantos ¡Gracias por ver el video! Playa Grande, de los autores Tano y Cheche Acosta, interpretado bellamente por el Quinteto Contrapunto, de quien fue integrante su director y arreglista Rafael Suárez, fallecido tempranamente. El Quinteto Contrapunto, en nuestro concepto, reúne altas dotes y cualidades culturales y musicales para ser propuesto por nuestras autoridades ante la UNESCO como patrimonio intangible y cultural de la humanidad, ya que reúne hermosas manifestaciones culturales, musicales, líricas y letras tradicionales de tres continentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y hasta aquí nuestro dossier de hoy. Hoy, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, ha sido un enorme placer, y eso no es ningún eufemismo, poder producir esto y además recordar a nuestro embajador sin fronteras, que nos ha representado en cualquiera, con dignidad, cualquiera de los lugares donde ha visitado nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Desde el estudio 3D Venezolana de Televisión, finaliza aquí el programa dossier de Cámbio en todo el hemisferio occidental de la información internacional día satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias!